Buenas chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos como Cree, vamos a jugar a Skiblock Skiblock, la vaina Bueno, parece que se está uniendo la gente ¿Estás listo para esto? Sí ¿Por qué se acaba de poner uno aquí con nosotros? ¿Este es de dos o de tres? Bueno, a ver qué pasa Vamos con nuestro amigo presente ¡Ay, no recibimos daño! ¡Oye, déjame algo! ¡Qué rata el Cree! Se lleva todo lo de diamante para él Pasa, toca diamante para el universo No tengo arma No tengo arma Ah, ya murió Qué tonto que soy No tengo arma, Chris No hay huevos a encenderla No tengo mechero Eso estoy buscando Ok, ya tengo arma Genial Ok, Chris, estoy viendo tu partida Hace algo interesante Ponte a bailar Algo interesante ¿Cómo se baila? Vamos a ver ¿Tú puedes, Chris? Let's go Ay, qué bien, Chris Ese es el primer equipado que tuve Le están dando duro No te inviste la TNT Maravilla Dice muy bien, Chris Es el equipo ha ganado No pasa nada, Chris Es la primera partida Todos perdemos la primera partida Vamos por la segunda La segunda es la buena ¿Quién era la tercera? Y la tercera es la vencida La que de verdad vamos a ganar Y esta va a ser buena Pero no vamos a ganar En la que viene ganamos sí o sí 100% real no fail Mira lo que tuve Tiene este Ay, pégale, pégale Que nos mata, pégale Que nos mata No, mentira Bueno, parece que esto se viene ya ¿Por qué hay cuantas personas con nosotros? Ahí se está Gracias por todo, chicos Vale, esto lo pongo de primero De segundo De tercero Ya, yo voy a rushar ya ¿Ya va? Ah, que para adentro había cosas ¿Qué hay para adentro? Que para mí no me equipe bien No, no hay nada Ok No te veo Mate uno Vale, eh Bueno, voy entonces a empezar a explorar todo esto Veo alguien aquí abajo Te van, te van, te van Hay alguien aquí abajo Hay alguien aquí abajo Ah, no, eres tú Mátalo, mátalo, Chris Mátalo, que tiene un daño bueno Dios, pero qué daño, eh Dame algo, dame cosas, dame cosas Espera, te dejo Ah, eh, cosas Sí Cosas, Chris, cosas Ah Que es nuestro compañero Danos, dame cosas, Chris Eh, ¿qué pasa? Ah, mío Este tipo hay que reportar ¿Qué hace? ¿Vamos para el medio o vamos para el medio? Hay huevos Vamos a ver ¿Qué tengo yo? Yo fui el primero que tuve Ay, qué valiente Qué buena, Chris Joder, macho, eres espectacular Qué pro Soy buenísimo Ah, soy jugador, es buenísimo Ahora me dejaste solo a mí con nueve Acércate, viejo Acércate Y tu compañero Murió también ¿Y el compañero? El compañero no sirve para nada Me voy a salir No, en serio Eso era para calentar Ahora sí vamos con la vencida Con la buena Con la que vamos a ganar Sí o sí Eh, me tocó con otro Me tocó con otro Me tocó con otro Me tocó con otro Let's go, Chris Espera, somos equipos diferentes Bueno Ya Lo vas a jugar igualito Objetivo del video Matar a Chris De ventaja, Chris Ya Chris juega Vale 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 No tengo espada Ay, Dios mío Mi equipo es muy malo Muerto uno Muerto otro Listo Ya sé dónde estás Hay que buscar la manera de matarte Muerte Muerte Muerto Listo, ya Mata a tres Hay que buscar la manera de matarte Es como Pero como Ey, mis compañeros son malísimos Ya, los míos ni siquiera Creo que se murieron solitos Mis compañeros creo que se murieron solitos Hola Veo a alguien Voy a tratar de matarlo Hola ¿Cuántos corazones tengo? Hola Acércate, viejo Acércate Está cheto ahí Según se me No tienen espada Compañeres Compañeres ¿Tienen espada? Yo sí Pero no No esa Vente, Chris Vente ¿Dónde estás, Chris? Sí Oh, Chris Corrió durísimo Acá hay una espada Perfecto Adiós, Chris Eso fue más fácil de lo que pensé Ya ¿Y ahora cómo mato yo a esto? No sé Mis compañeros son buenísimos No te atrevas Ah, son tus compañeros Ah, bueno No te atrevas Uno menos Una mierda Mis compañeros Ya Otro menos Sí Voy a buscar armas El equipo que ha sido totalmente eliminado Nice ¿Cuántos me faltan? Cuatro Joder Tres son Del equipo y R Y Los demás están solos No, ya valí verga, bro Tocará ir al centro Ay, qué pollo ¿Y los cofres no se restauran o qué pedo? No sé No juego en el universo Ya esto se, ya esto se, ya esto se, ya restauró Ok, vamos pa'l centro A ver, nada más Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? Voy pa'l centro, será Ok, si me, si me agarran mal, me matan Bueno, me la juego Con remo y todo, eh Con remo y todo Bueno, me la juego Nada Traficando rimas Desde el 2012, papá Te tiran Cállate, que me asusta Vamos a hacerlo en línea recta Para ir más rápido Ahora todos están individuos No Hay un men que es muy bueno ¿Qué pega más duro, esto o esto? Uy, eso me por mi Millón de veces El Vigil, el Vigil, el Bryan es muy bueno Jugar contra él ¿Quién gana, Bryan o Victor? Gana Bryan, eh Bueno, nadie lo sabe Ok, todo depende de quién está más chistado Uy, mira lo que conseguí aquí ¡Qué bonito! Qué bonito corazoncito No puede servir de nuevo No puede servir de nuevo Traficando rimas de nuevo Me llaman el rimas ¿Por qué? Porque todo lo que digo rimas No soy el de velocidad, me sirve Rima de nuevo Ya, ya Ya estoy más Ya estoy más Ya estoy más Ya estoy más Aunque se podría estar más Todavía Ahora sí Ya estoy Vamos ¿Dónde está el man este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Yo no lo estoy viendo Yo solamente te voy a abrir una pista Te está viendo y Pero no te está Me está viendo Ojo de halcón Ojo de halcón Esa es mi pista Ojo de halcón Ojo de halcón Acércate viejo, acércate Estuvo ahí arriba todo el ra Qué rata ¡Ay! Me mata, güey Nada, no tengo arco Rango mercurio La pregunta es ¿Cómo voy a hacer ahora yo esto? Está rotísimo No le gano Bien pedo Igual le sigue Aquí no había una cosa Que era muy chitada ¿No? No, 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 no Gana Brian Gana Brian Gana Brian Sobraísimo Me voy Voy a correr con una rata Y bueno chicos Esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!